No le hagan, pues, ni de muchas cosas chico, igual, ni de buscar a esa, esa, en bestia, y luego, pues, hoy salen da herdera, sastea, y, ehh, y salen de muchas políticas, y, 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 ehh, y, ingeniería, ehh, pontificia, universidad católica de Chile. Pues mi hija de la Junta y la Luguita Sorchi, Uchi Guaravera. Esta Momento Artán, pues, va a ser una universidad chileca, universidad de Custietán. Pues el movimiento de reforma universitaria, impulsado por la democracia cristiana. Pero en el caso de la Universidad Católica de Santiago de Chile, nada más empezar con el proceso de reforma y nada más ocupar por primera vez la universidad, los muchachos democráticos cristianos demostraron sus limitaciones políticas de toda índole y tuvieron que pedir socorro y apoyo de los estudiantes de la Universidad de Chile, concretamente al instituto pedagógico donde la principal fuerza política era el movimiento de izquierda revolucionaria, MIR. Entonces, durante la toma de la Católica, pues, otro compañero de Ingeniería, Juan Carlos Rodríguez Araya y yo, pues, entramos en contacto con el movimiento de izquierda revolucionaria. Y, prácticamente desde ese momento, entramos a militar en esta organización. Entonces, la elección de Salvador Allende como presidente de Chile y el proceso que inicialmente encabezó la Unidad Popular, nos pilló ya como nos sorprendió a Juan Carlos Rodríguez, a Escaluga le llamamos, y a mí, pues, ya militando en el movimiento de izquierda revolucionaria. Es decir, en lo que era, por así decirlo, la oposición de izquierda a la Unidad Popular. Posición en la que nos mantuvimos durante todo el proceso, aunque siempre hubo contactos y buenas relaciones, principalmente con el propio presidente Allende, puesto que uno de los dirigentes máximos del MIR, Andrés Pascal, era sobrino carnal de Allende, a lo cual Andrés Pascal recibió el nombre de Pituto dentro de la organización, que traducido al lenguaje actual de aquí, pues, sería el enchufe. El enchufe del MIR dentro del Gobierno de la Unidad Popular. Bueno, pues, es conocido el desenlace. El 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe de estado dirigido por el gran traidor Augusto Pinochet, Ugarte. Eso no lo hago con ninguna intención, es que el segundo apellido de Pinochet efectivamente era Ugarte, es decir, su familia por parte materna era de origen vasco. Como también lo era su mujer, que es la que lo empujó a participar como jefe en el golpe de estado. Su mujer se llama Lucía Iriarte, apellido, como viene sabido, del norte de Euskal Herria. Bueno, producido el golpe de estado, la verdad es que no alcancé a estar mucho tiempo militando en la resistencia. El golpe fue el 11 de septiembre y yo fui detenido el 29 de octubre del mismo año, del 73. O sea, poco más de mes y medio estuve en las actividades iniciales de la resistencia al régimen militar. Bueno, no voy a regatar todo el paso por las, por las, por las, por las fricciones de Pinochet. Bueno, no sé, comentar solo que estuve sometido a procesos de interrogatorios de 47 días. Al cabo de los 47 días de interrogatorio le comunicaron a mi familia, a mi no me dijeron nada, le comunicaron a mi familia que no me iban a dejar en libertad. Y que lo más probable es que no volviera a salir en libertad el Chile que iba a seguir detenido en calidad de preso administrativo. Es decir, encarcelado, sin juicio, ni proceso, ni nada, hasta que se les ocurriera. Después de... Ahí ya perdí la cuenta cuántos meses, fueron 15 meses, ¿no? Encarcelado, la dictadura de Pinochet me incluyó en la primera lista de elementos subversivos y peligrosos que no podían quedar en libertad en Chile y que debían ser... y que teníamos que salir del país y queríamos salir en libertad. Y que todos aquellos países que tanto protestaban por las violaciones, las supuestas violaciones de derechos humanos en Chile, a ver si aceptaban a estos 100 terroristas que salían en libertad si salían fuera del país. Una compañera del MIR a quien le había pillado el exilio, digo, el golpe de estado le había pillado en París en misión de trabajo interior, me vio en la lista y me reclamó. Así que fui a parar al estado francés el 25 de enero del 75. Allí estuve residiendo y trabajando en las tareas de apoyo a la resistencia chilena hasta el 78. Hasta... Sí, hasta comienzos del 78 en la cual ya no... Me había enamorado yo de una vasca. Y nos vinimos ambos dos con una criatura de 14 días hasta Barcelona. Con la... con la... con la tarea de... Seguir apoyando a la resistencia desde el estado español. Y a... Y al poco tiempo... No sé si... No alcanzó hace medio año que estuvimos en... Barcelona... El MIR consideró importante... Instalar un... Un núcleo de apoyo a la resistencia popular en un calerrín. Así que... Con... Monos y... Bultos y paquetes... Nos trasladamos a... A... A Iruña. Eh... Pues aquí en... Desde Iruña... Tomamos contacto con todas las... Todas las fuerzas políticas de... Teo Colería. Incluido el PNV. Eh... Y empezamos eso pues... A desarrollar una actividad de apoyo... A la resistencia popular chilena. Eh... 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 Bueno pues en este trabajo... Nos sorprendió, bueno, este trabajo lo desarrollamos aquí con el COSAL, Comité de Solidaridad con América Latina, en Iruña, que a su vez tenía vínculos, incluso vínculos orgánicos con el resto de los comités de solidaridad que había en Eucalerría. Y en eso estábamos cuando el 87, en la asamblea anual que celebraban los comités de solidaridad de Eucalerría, se produjo el quiebre de los comités que dio origen al nacimiento de, que por una parte escapen y por otra parte los comités internacionalistas que siguieron funcionando con este nombre. En principio, nosotros en Iruña no habíamos vivido el conflicto político que había sufrido el resto de los comités en Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya, donde los enfrentamientos llegaron incluso al insulto abierto en Guipúzcoa y Áraba. Y nosotros aquí en Iruñerría decidimos que como no habíamos tenido esas broncas internas, entre otras cosas no las habíamos tenido, porque entre los simpatizantes del movimiento comunista y de Bacharre y de la LCR, de los troxquistas, y los partidarios digamos de la reivindicación de los derechos de Eucalerría, entre esos dos polos, habíamos tres sudamericanos que hacíamos las veces de equilibrar y de evitar los enfrentamientos. Un compromiso de mantenernos juntos durante seis meses, porque estábamos inmersos en una campaña de apoyo a la radio guerrillera del Canadá. Y en una de esas, yo me fallé mucho con el sector troxquista, movimientos comunistas, porque en una charla que era por El Salvador, que se suponía conjunta, por ser los organizadores de la izquierda, los finitos no aparecieron. O sea, no solo no aparecieron, boicotearon. Entonces, yo me fallé mucho y dije yo, ¿para qué vamos a hacer con tonterías? Hablé con los dos argentinos con los que trabajábamos en la comunidad y dije yo, yo me apunto a Azcavena, vosotros haréis lo que queráis. Pues me siguieron, se vinieron conmigo, así que participamos. Bueno, el nacimiento, el nacimiento formal de Azcavena ya se produjo en esa asamblea del 87, por eso celebramos ahora 25 años. Pero nosotros tardamos hasta, me parece que fue hasta el mes de febrero, marzo, en apuntarnos a Azcavena y estuvimos pues ya en lo que fue propiamente la asamblea fundacional en febrero, ¿no?, del 88. Y desde entonces hasta la fecha, pues pasamos a militar en Azcavena. Yo durante mucho tiempo, hasta el 86, 87 y 88, seguí representando al MIR y a la resistencia popular chilena dentro de Azcavena. Cuando se consumó la derrota política del movimiento de resistencia popular y se impuso en Chile la tesis de la negociación con la dictadura para darle una salida pacífica al régimen. Pacto que suscribieron en Chile los demócratas cristianos y lo que quedaba del Partido Socialista de Salvador Allende, cuando se confirmó que la resistencia popular no tenía en ese momento futuro político, porque habíamos sido derrotados militarmente, yo decidí que ya no había MIR, ya no existía la organización en la cual había militado durante todos esos años, impuestos a elegir y dado que estaba ya militando en la solidaridad internacionalista con Azcavena, decidí seguir en ello hasta el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿El Modus ya me he comido los cinco minutos hace rato o no?